La actividad industrial avanzó un 1,5% en agosto, mientras que la construcción retrocedió un 2,9% tras cuatro meses de crecimiento. Pese a los pronósticos optimistas del oficialismo, la economía sigue mostrando señales mixtas. Según datos del INDEC, la industria sufrió una contracción del 6,9% con respecto a agosto de 2023 y acumuló una caída del 13,6% en los primeros ocho meses de 2024, aunque el sector manufacturero logró encadenar su segundo mes positivo con un 7,2% en julio de las 16 divisiones industriales, 12 registraron descensos interanuales y solo cuatro sectores mostraron avances como refinanciación del petróleo, más 12,4% y prendas de vestir, más 2,9%. En contraste, la construcción cayó un 26,4% en comparación con agosto de 2023 y acumuló una baja del 30,3% en lo que va del año, afectada por el cese de la obra pública. El empleo en el sector también se redujo un 17,3%, pasando de 463.915 en julio de 2023 a 383.509 en julio de 2024, aunque con una leve mejora con respecto a junio. En un impactante caso en Mercedes, Corrientes, Gendarmería Nacional rescató a una adolescente de 16 años que habría sido vendida por su mamá a un hombre de 57 años de apellido Cheré. La mujer de 47 años fue detenida en Concordia, Entre Ríos, mientras intentaba cerrar el trato para comprar una casilla con el dinero obtenido por la aparente transacción. Al mismo tiempo, el presunto comprador fue arrestado en Mercedes, donde se encontraba con la joven al momento del operativo. Ahora estaría preso en paso de los libres. Todo surgió a partir de una denuncia anónima. Se inició una investigación que tuvo un final positivo con el hallazgo de la menor y la aprehensión de los responsables. Actuó la jueza federal de Concordia, Analia Ramponi, quien ordenó los procedimientos judiciales. Asimismo hay informaciones cruzadas. Otra versión sostiene que ya existía una relación entre la persona mayor y la adolescente en Mercedes con la anuencia de la madre, la que después decide regresar a Entre Ríos dejándola a su hija. Arrepentida decide denunciarlo a Cheré. El dato de la prensa de aquella localidad al que tuvo acceso noticias Tarahui es que la chica ya convivía con el hombre desde hace un tiempo. Hay dudas si realmente se trataría de un caso de trata, o posiblemente de corrupción de menores, o si realmente estaba todo consentido. La boleta única de papel y el mundo del revés. Mientras el radicalismo nacional aprobó el nuevo sistema de votación en Corrientes, la UCR local que gobierna la provincia no quiere saber nada con imprimir una sola papeleta con todos los candidatos. Asimismo, el justicialismo o kirchnerismo vernáculo correntino prefiere la boleta única, pero en Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof, uno de los máximos exponentes del PJ nacional, no la quiere. Tarde o temprano se tendrá que unificar el modo de sufragar en todo el país. Por el momento, hay estrategias cruzadas entre las dos fuerzas mayoritarias de la provincia. Día negro para los timberos de la ciudad capital. Extrañamente se le cayó el sistema a casinos del litoral ESEA y sus dos casas de juego en Corrientes no trabajaron. Casualmente todo ocurre cuando en Buenos Aires se llevaron adelante este martes 30 allanamientos para combatir el juego ilegal y la ludopatía infantil. También fueron bloqueados 1.835 sitios de apuestas clandestinas. Hoy mucha gente tuvo que regresar a su casa luego de observar que las salas por costanera y en el ex hipódromo no estaban operativas. El dato que siempre hay que recordar es que la inspección de las apuestas a los casinos del grupo Goitia, entre ellos los tragamonedas, se los hace de forma online con un enlace desde Lotería Correntina, aunque el procedimiento lo termina controlando la propia empresa. En Las Vegas, la catedral de los casinos a nivel mundial, los controles son presenciales máquina por máquina. El pasado 29 de junio en Saladas, durante la Asamblea del Pro Corrientes, en la que se puso a consideración el balance contable que sería aprobado, surgió un conflicto cuando uno de los miembros pidió incluir como tema a tratar las elecciones de 2025. Propuso prolongar los mandatos de las autoridades partidarias. Se advirtió que había presencia de asambleístas que no figuraban en la lista provincial. La posibilidad de colados no registrados generó una fuerte discusión. Tras el duro debate Roque Veloso, quien presidía el conclave, dio por finalizada la reunión. Un grupo, liderado por el secretario general de Cuerpo, Alejandro Zenón, decidió continuar con las deliberaciones. Terminaron aprobando la prórroga, cuando aún faltaban 11 meses para que culminen los mandatos. Veloso impugnó esa parte de la Asamblea y días atrás el juzgado federal le dio la razón. Anuló aquella resolución como también la suspensión de las elecciones internas que se había dictaminado. Según se supo, la maniobra habría sido articulada por el Tandem Ingrid Shetter, Damián Garabano, quien vencerá en el cargo de presidente en mayo próximo, debiendo convocar a comicios partidarios entre los 120 a 90 días de culminado su mandato. Éramos pocos y... Este miércoles habrá una mínima de 18 grados y una máxima de 21. El cielo estará cubierto de nubres con la continuidad de lluvias. Mal clima y descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 todas las tardes, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, actividad deportiva. Toda la información precisa y detallada del mundo del deporte local, nacional e internacional.